Como se dispuso a través del sorteo, es Ramiro Marra quien comienza con su conclusión. Aquí en la ciudad, debate, tiempo. Primero le dando otra claro que me estoy enfocando en vos, porque estamos compitiendo por el segundo lugar, segundo sondeo de opinión, que yo no pago, los debes pagar vos con la plata de los impuestos. Y por eso después voy a tener tiempo de debatir con Jorge Macri. Ahora es con vos, esto es un mano a mano. ¿Y sabes lo que me doy cuenta? Es que estás perdido en términos de seguridad. Porque querés seguir controlando a la policía. Los policías que nos votan a nosotros, que nos acompañan a nosotros, a ustedes, ustedes ganan en las cárceles. Nosotros ganamos en las comisarías. Esos policías me dicen que quieren laburar y que gente como vos los quiere controlar. Yo estoy a favor de las taser. No sé cuál es el problema con las taser. Es más, estoy a favor de otras armas no letales que también hay que incorporar. Porque si hay algo que hay que darle al personal de seguridad, aparte de mejores salarios, es equipamiento y capacitación. Y libertad de acción. También, por supuesto, sumar la tecnología que se está aplicando en otras partes del mundo. Es fácil esto. Nosotros vamos a hacer una cárcel. ¿Sabés por qué? Porque están llenas las cárceles y todavía hay más gente para meter presos. Nosotros con eso no tenemos miedo.